Porque te quiero Si me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejo esos montes y me vengo al mar La 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 La, 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 la...